qué onda mis amigos de poca m como estamos bienvenidos a otro videíto más de su amigo frente al azar de kit de arreglos de poca m en este vídeo les voy a decir cómo pueden cargar sonidos de una memoria por separado por kits usualmente yo tengo los packs ya listos el backup completo que se instala en la máquina por sí solo todos los kits 50 kits para la spdc pro la spdc x la versión pasada entonces no había hecho un vídeo de cómo puedes guardar kits por separado por ejemplo guardar los kits del 1 al 50 y después si quieres instalar los kits de a uno por uno o por separado en diferentes bancos si quieres guardar tus kits este para que no se borren este pues en este vídeo te voy a decir cómo hacerlo yo sé que no lo había hecho en mucho tiempo porque realmente casi la mayoría de las personas me habían pedido este sonidos porque sus máquinas pues no traen los sonidos que ellos quieren solamente los de fábrica pues no son muy este comerciales para trabajar en lo que es la onda grupera lo que es lo regional mexicano básicamente lo que utilizamos nosotros los percusionistas no que nos gusta la música de cumbia todo ese rollo entonces no he hecho este tipo de vídeos por lo mismo porque casi la mayoría de pues clientes o gente que me pide los sonidos pues querían todo el backup completo no no me pedían kits entonces apenas hasta este año ahora sí que me empezaron a pedir kits por separado entonces un cliente por ahí este ayer o antier me compró un pack pero él me preguntó que si los podía tener por separado solamente pues le contesté pues porque realmente no los tengo separados porque la mayoría de las personas lo lo quieren este por ejemplo pues ya listo para instalar ya todos los kits por completos entonces de esa manera no lo había hecho pero creo que es una buena oportunidad para decirles también que también se pueden instalar por separado los kits no necesitan este instalar todo el backup solamente seleccionar los kits que ustedes quieren básicamente que quieran programar y si quieren guardar sus kits que ya tienen programados pues de esa manera entonces ustedes ya no tienen ese problema de borrarlos otra cosa para los que ordenan el backup por ahí siempre lo menciono y yo creo en los últimos dos o tres vídeos no lo he mencionado que cuando instalas todos mis sonidos en el backup tienes que guardar si tienes algunos sonidos programados tienes que guardarlos en una memoria porque si no se borran por completo cuando se instalan los nuevos sonidos en la percusión entonces ese es un detalle que quería comentarles también este por ahí me comentó un cliente nuevo que por qué no lo decía tal vez no lo dije en algunos dos o tres vídeos anteriores pero siempre lo digo pero pues tiene razón que tengo que decirlo en cada vídeo que él haga cuando se instalen otros sonidos nuevos este que básicamente cuando instales los sonidos nuevos del backup o de ya sean míos o de otra persona se van a borrar por completo todos los que están en la máquina y se van a instalar por completo todos estos entonces ahora sí que les voy a decir cómo pueden individualmente guardar los sonidos en una memoria e instalarlos individualmente en cualquier banco ya más adelante para que conserves tus propios kits si los tienes por ahí en tu máquina tu percusión que no se te borren pero antes que nada pues los invito a que se suscriban a mi canal le den like a este vídeo lo compartan yo sé que es de mucha información para ustedes este vídeo que les va a gustar y si les gustan mis kits mis sonidos les voy a dejar el enlace de descarga aquí en la descripción de este vídeo para que vayan y los compren por ahí tuve un cliente por ahí que me pagó por paypal usualmente cuando me pagan así no sé ni qué rollo entonces por eso dejo en la descripción este el enlace de descarga donde pueden pagar y automáticamente la compañía mi tienda en línea les manda un enlace de descarga al instante en cuanto pagan ustedes les manda el enlace de descarga entonces para que no haya ese problema que tuvimos por ahí este no problema sino un como se diría pues no coincidimos por ahí porque me pagó por paypal y realmente no pagó en la tienda en línea entonces pensó que yo le iba a mandar los sonidos o sea yo no mando los sonidos usualmente la tienda en línea cuando pagas ahí ellos automáticamente te mandan el enlace a tu correo electrónico para que los descargues ahora si vas a pagar por paypal pues te recomiendo que me mandes un mensaje por whatsapp porque por correo electrónico es rara la vez que estoy checando los correos electrónicos porque ya casi la mayoría me manda por whatsapp entonces mi whatsapp va a estar aquí abajo en la descripción este vídeo también para si quieren ordenar los sonidos entonces pues ya platiqué mucho verdad pero pues vamos a la máquina para que vean más o menos cómo se instalan este rollo si es que vamos pues básicamente lo que necesitan es una memoria así como esta usualmente estas memorias no las recomendaría para lo que es la roland spd 30 porque no me las leía a mí no sé si todavía está llamar a estas memorias que ya están actualizadas las puedan leer entonces probablemente ya pueden servir entonces ya estoy usando estas memorias básicamente una memoria en blanco esta se va a conectar en la parte de atrás de la máquina aquí atrás para que se programe ya que conectamos por ahí nuestra memoria el proceso es básicamente muy sencillo entonces lo que tienen que hacer es básicamente irse a la opción de menú en este cuadro menú y les va a mandar a esta ventana entonces ustedes van a ir hasta esta opción que dice save a kit entonces damos hacia abajo y guardamos el kit le ponemos aquí enter te va a decir aquí donde lo quieres guardar verdad el kit entonces tenemos el 5 el vamos a guardar digamos el kit que dice aquí temerarios esto lo vamos a guardar aquí en la memoria donde se va a guardar vaya la redundancia el kit y con esto vamos a seleccionar con la flechita hacia abajo y se selecciona pero pues eso ya depende como quieran ustedes guardarlos usualmente pues ese ya es su decisión como quieran en que numeración quieran guardar sus kits en la memoria yo en mi caso lo guardaría en el número 1 aquí lo voy a guardar ok el número 1 después de ahí vamos a presionar aquí donde dice save va a decir que si estamos seguros claro que si estamos seguros entonces con esta flechita le presionamos para acá se selecciona ok y ya le presionamos aquí enter y ya se está guardando el kit el kit que tenemos ahí de los temerarios que básicamente ya se separaron ya es oficial ya se separaron los temerarios entonces van a hacer su gira pues todavía de despedida 2024 bueno ya ponemos enter y ya como pueden ver ya se programó el kit de los temerarios el número 1 ya está guardado en la memoria entonces salemos de aquí de la memoria ahora digamos que ya tienen sus kits ya programados y los quieren pasar a otra máquina o compraron otros kits por otro lado o compraron mis kits que por ejemplo ya están disponibles en la descripción de este vídeo aquí abajito digamos que lo quieren instalar en en otro lado digamos aquí donde tengo instalado de los bukis aquí esto no lo estoy usando entonces lo quieren instalar en el número 60 ok entonces lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo nos vamos a menú aquí y en vez de seleccionarse y va aquí vamos a ir a donde dice load a kit aquí con la flechita aquí está load a kit y vamos a ponerle enter aquí mero ahora en la memoria ya aparece en el número 1 los temerarios kit y yo voy a instalar ese kit aquí en el número 60 que está aquí entonces lo que tengo que hacer es básicamente presionar aquí que dice load va a decir que si queremos le ponemos ok bueno vamos a seleccionar la flechita para acá para que se seleccione ok y aquí vamos a presionar enter y ya se está cargando el kit aquí como pueden ver load completed entonces de esa manera pues ya se instalan individualmente los kits como ustedes quieran entonces vamos a checar y ya ven que en el número 60 ya están ya está el kit entonces esa es la manera ya individual que puedes instalar el kit en cualquier numeración que quieras cierto kit que a ti te guste por si tienes ahí tus este kits guardados en tu en tu máquina pues que no quieras borrarlos y pues de esa manera es como se instalan los kits por separado en la roland spdx pro voy a hacer otro vídeo para el spdx la versión pasada porque es lo mismo básicamente entonces voy a crear otro videito para que lo tengan por ahí gracias por mirar este vídeo compren mis kits en la descripción de este vídeo aquí abajito están ya voy a tener también enlace para que bajen por separado por si quieren este comprar los kits por sep digamos ya pues que los quieran seleccionar por separado y instalarlos en diferentes numeración de su máquina ya van a estar separados en un paquete y voy a tener el paquete pues el backup que se instala totalmente todos los kits al mismo tiempo y el otro que está por separado para que ustedes instalen por su gusto no como quieran instalar los sonidos que prefieran ustedes gracias por ver este vídeo como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias bye